Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelin Y es que en esta ocasión les traigo un nuevo video de God of War 2018 Justamente como ya viste en el titulo le vamos a ganar a Sigrun en dificultad maxima sin recibir daño Con el Kratos mas roto del juego, justamente como ya lo viste en la miniatura Y es que vean, se ve epico como esquivo en el ultimo momento y hace el cambio de reino Es decir, se detiene el tiempo Vean, aqui vamos a hacerlo otra vez y ya salio Este es bastante sencillo, vean, aqui ataque runico 1, ataque runico 2 Cambio de reino largo, este es sin esquivar en el ultimo momento Y ya aqui practicamente hemos derrotado a Sigrun 1, 2 y 3, ya esta derrotadisima gente Aqui le voy a poner pause para que vean que si esta en dificultad maxima Y lo mejor de todo es que no nos demoramos ni 40 segundos Puedes hacerlo con cronometro en mano Ya verificaste que si esta en dificultad maxima y tambien acabas de ver mis estadisticas En este momento estas confundido, como alguien con estos numeros tan bajos a comparacion de los que puse en la miniatura puede hacer tanto daño Y esto se debe principalmente a la armadura Y es que esta es la armadura de Zeus Es bastante simple de obtener aunque un poquito tardado Les repito, esta armadura rompe las estadisticas Las destruye, las rompe totalmente Podras ver a un cabron que cuatriplique las estadisticas que viste Y no va a hacer el mismo daño que yo con esta armadura Asi que pues estas viendo las pruebas literalmente Por ejemplo, este clip que estan viendo desde hace un momento Es tambien en dificultad maxima Me parece que tampoco recibí daño Pero no es la reina valquiria Es una valquiria random Una de las del monton Y saben que? Tenia practicamente las mismas estadisticas Que en el clip anterior de cuando le gane a Sigrun En dificultad maxima sin recibir daño En poco menos de 40 segundos Asi que pues Obviamente todo esto que les estoy diciendo Esta ultra mega confirmado Digo, esta es una armadura bastante popular Tambien salio para God of War Ragnarok De hecho tambien le dedique varios videos Y mucha gente ya la conoce Mucha gente ya incluso la tiene Sin embargo Hay tambien mucha gente Que probablemente ni tiene el juego Que nada mas anda comentando mamadas Pero bueno, no pasa nada Si la quieres obtener Rapidamente te dire como Pues como hacerle, no? Ya te dije que es sencillo Pero puede ser un poquito tedioso Hay una ventaja Y es que este juego Es relativamente viejo Salió en 2018 Ya estamos en 2024 Son practicamente 6 años De que salio Entonces es muy probable Que ya lo hayas jugado Y que ya al menos Te lo hayas pasado una vez Aqui viene lo importante Tienes que pasartelo Una segunda vez En New Game Plus Y en New Game Plus Consigues la armadura de Zeus No se porque ya me estoy empezando A trabar gente Dejen su F en los comentarios Que digo Siempre es un buen momento Para volver a jugar Este juegazo Y es que Esta hermoso cabrón En New Game Plus Vas a acarrear Todo lo que ganaste En tu partida anterior Asi que no va a estar Tan complicado Incluso puedes echarte El New Game Plus En la dificultad Mas sencilla Una vez te termines El juego En New Game Plus Vas a acabar Con todas las valquirias Por eso te repito Puede ser en la dificultad Mas sencilla Y al acabarte A todas las valquirias Tendrás La armadura de Zeus La verdad Es que esta es prácticamente La que hace Todo el trabajo Aunque como mucha gente Comenta Tiene un detalle Y es que En dificultad máxima De un golpe Muy probablemente Vas a morir Obviamente Un golpe de jefes De enemigos random Si aguantas Dos o tres Como estas viendo De fondo Este Kratos También esta Ultra Mega Roto Bastante cagado Que la valquiria Pero bueno Este te puede ayudar A pasarte tu partida En New Game Plus De manera bastante sencilla Y es que El tutorial Para esta armadura Es bien sencillo Simplemente Es la armadura De niebla maldita De Ibaldi Y se consigue En Nilfame Y ya Prácticamente Es todo lo que Necesitas saber En CNC No se consigue En Nilfame No es como que Nada mas la puedas Comprar ahí La puedes comprar En cualquier lugar Con los enanos Sin embargo Se compra con ecos De niebla Y los ecos de niebla Los consigues Al darle vueltas Al laberinto De Ibaldi El cual esta Como ya dije En Nilfame Asi que si Eso es todo Lo que debes de saber Una vez lo obtengas Ya tendras un Kratos Muy roto Naturalmente Para tenerlo Asi como el que Estas viendo de fondo Y con ese daño Tendras que mejorarla Asi que Pues esa ya es tu chamba En fin Ahora si Te voy a enseñar Otra parte fundamental Para obtener al Kratos final El que viste al principio Del video El que derrotó A Sirun En dificultad maxima Sin recibir daño En menos de 40 segundos Y es que Como esquivar En el ultimo momento Hace que detengas El tiempo Esto es bastante sencillo Ya que necesitaremos El talisman De Kabasir Asi es Es un talisman Y lo podemos volver Encantamiento Para después Equiparlo en una De las muescas Del talisman De los reinos Que es el que hace Que detengas el tiempo Sin esquivar Asi que Bueno El talisman De Kabasir Lo puedes encontrar Fácilmente Desde tu primera partida Tan pronto Tan pronto Pones un pie En Alfheim Puedes encontrar Este talisman El recorrido Completo Se los dejé En este video Que está En esta tarjeta De tu derecha También la dejaré Aquí abajo En los comentarios También probablemente En la descripción Así que deja tu like Sin embargo Las indicaciones Son bastante sencillas Hay un lago En Alfheim De hecho es el lago Para llegar a las islitas O sea Es inconfundible Simplemente te debes De ir a la derecha Todo a la derecha Hasta toparte Con una isla Justamente en esa isla Tras completarla Encontrarás El talisman De Kabasir Ahora viene Lo importante ¿Cómo lo volvemos Encantamiento? Esto es También bastante sencillo Simplemente Debes de mejorar Al máximo El talisman De Kabasir Y después Ir con los enanos En la sección De comprar Te saldrá Comprar encantamientos Y rápidamente Podrás ver Que te sale El encantamiento De Kabasir Y el costo De ese encantamiento Es precisamente Tener el talisman Al máximo Y un chingo De plata Simplemente Debes cambiarlo Y ahora tendrás Esa habilidad De esquivar En el último momento Para hacer el cambio De reino En forma de encantamiento Y lo puedes Combinar Como ya te dije En una de las muescas Del talisman De los reinos Ahora si ¿Cómo conseguimos El talisman De los reinos? Esto también es Bastante sencillo Ya que lo obtenemos Directamente De una valquiria La valquiria Se llama cara Y pues En el video Que te puse También En esta tarjeta Está su ubicación Y ya para finalizar La armadura de Zeus La armadura de Zeus La obtendrás También me parece Que ya lo mencioné Pero lo repito Por si adelantaste Un poquito del video Pues lo obtienes Tras derrotar A todas las valquirias Y ya Con esto prácticamente Tienes a este Kratos Ultra Mega Roto Esquivas en el último momento Y detienes el tiempo Activas tu talisman Y también detienes el tiempo Sin mencionar Que tienes un chingo De daño Como viste también En el video de fondo Y es que También de fondo Estás viendo Como le gano a Sigrun En dificultad máxima Sin recibir daño Pero a puro puño Este es un reto También bastante interesante La verdad es que Si te gusto este video Y si te sirvió Deja tu like Coméntalo Compártelo Y obviamente Suscríbete Porque estamos trayendo Un chingo de contenido De Mortal Kombat De God of War Y de varios juegos Que me gustan Por mi parte Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Adiós gente Numa Gracias.